Música 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 Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Yo me canto con el alma que rigo, yo me canto sin morir corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Yo me canto con el alma que rigo, yo me canto sin morir corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón Un rumpero que tenga sabor a rumbo en el corazón